¡Aquí está! ¡Roc! 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 Parece ensalado y todo, ¿sabes? Parece ensalado y todo, ¿sabes? Pima, 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 nos comemos, toma El agua mineral no es mía, ¿eh? El agua mineral no es mía La denuncia contra el conductor de 49 años la hizo el dueño de un bazar Que lo habría sorprendido cuando robaba mercadería adentro del local Y por esto fue que el hombre decidió llamar a la policía Entré por bipolaridad, entré por no tomar los remedios, no terminar de tomar los remedios Yo no sabía lo que era la bipolaridad, soy honesto Yo no sabía lo que era ser una persona bipolar Fue condenado a 5 años y medio de prisión No voy a ir a la cárcel por ahora porque no está firme la condena Pero esto tiene que ver con un caso directamente con la mamá de sus hijas Obviamente estoy al tanto de todo lo que pasó No quiero hacerme la boluda Ni no decir nada Y seguir en mi Instagram como si nada Primero me quiero solidarizar con sus hijos A él no lo voy a nombrar Para mí ya es un tema absolutamente determinado Pero sí me quiero solidarizar con sus hijos Que no tienen por qué pagar los platos rotos de los padres Un cliente que piensa en un cortocircuito A eso me refiero, que se prendió fuego Él tal vez, tal vez si yo hubiese estado, ¿sabés por qué siento? A veces siento mucha culpa Porque si yo hubiese estado, eso no hubiese ocurrido Primero y principal que yo no dejo una de esas cosas prendida Y él ha dejado prendida Eso fue, eso fue Excelente compilado, excelente informe del equipo de producción y de edición Para ponernos en contexto un poco Y para entender quién era la Tota Santillán Porque hace dos días Que ya se está hablando, obviamente, de esa trágica muerte Que él sufrió este domingo pasado ¿Qué pasa? La autopsia reveló, como ya sabemos Que él falleció por falta de oxígeno A causa de ese incendio en su propia casa En Castelar Que era una casa alquilada Él no era propietario de esa casa Incluso ahí en imágenes estábamos viendo Como la policía estaba haciendo el allanamiento por fuera Y ahí estamos viendo las fotos De lo que quedó de la casa De lo que fue el incendio Ahí se ve, bueno, el aire acondicionado Que está totalmente destrozado Las paredes quemadas En ese sillón lo encontraron a la Tota Santillán Fallecido, muerto Y así quedó ese sillón Y él, con la autopsia Se reveló que él tenía el 90% del cuerpo quemado El tema es que lo que se está tratando son tres hipótesis diferentes Una va por el lado de un desperfecto eléctrico dentro de la casa Y por eso la causa del incendio Que, de hecho, se dijo que la Tota Santillán Había ya denunciado esto a la propia propietaria Justamente de esta casa en Castelar La otra hipótesis que se maneja es la de un crimen Pero resulta que, a través de la autopsia Se reveló que él no tenía ningún signo compatible Con una maniobra de defensa Por lo cual esa hipótesis estaría un poco descartada Y la tercera hipótesis No menos importante E incluso la principal hipótesis Es la del suicidio La de que él mismo se haya quitado la vida A través de este incendio Son varias las hipótesis Esta es la más fuerte y la más trágica y la más dolorosa No solamente para los familiares y amigos Sino también para todos los que seguían a la Tota Santillán Y quienes hayan estado al lado de él Cuando él era lo máximo en la movida tropical Porque él ha sido conductor, presentador y productor musical De la movida tropical Que, de hecho, ha sido amigo íntimo de Rodrigo Bueno Como ustedes ya lo saben Y lo presentamos justamente al principio de este informe Cuando él estaba en lo máximo de su carrera profesional Y en lo máximo de lo que era la movida tropical Quien ha sido la voz de la presentación de Rodrigo Bueno Bueno, ahí aparentemente la Tota estaba acompañado Y tenía a sus amigos allegados Y resulta que ahora, bueno, al parecer Quedó solo con el diagnóstico de bipolaridad Depresivo y con causa de violación de género E incluso de, bueno, de violación de género El tema es que lo complicado de ahora es la causa Todavía no se determina la causa O sea que está en plena investigación Por lo cual hay que ver qué es lo que sucede en los próximos días Y lo cierto es que los familiares y amigos Y sobre todo los familiares han podido cumplir El último deseo de la Tota Santillán De ser justamente enterrado cerca Y en el mismo cementerio donde se encuentra Rodrigo Bueno en Esteban Echeverría En el cementerio Las Paredes Así es como la Tota Santillán Falleció este domingo pasado Todavía la causa sigue en investigación Y en todo caso La hipótesis más fuerte que se está manejando Es justamente la del suicidio